Ahí está, miren nada más qué bonito, el sabor, huele delicioso, imagínense, el caramelo aquí. Ponerle, para que no se seque, aceite vegetal. Hola, ¿cómo están? Estamos aquí en otro video más, mi líquido, recordarles, por favor, que se suscriban a mi canal. Activen esta campanita que es para no suscribirse y si este video fue a tu agrado, regálame un like. Aquí abajo también dejaré el link para que entres en mi página de Facebook y también me regales un like allá. Y no se pierdan de nada, chicos, de nada. Pues miren, entonces, vámonos al tutorial esperando que sea de su agrado. Es una delicia. ¡Vámonos! Aquí tengo todo lo que voy a ocupar para hacer este delicioso condam, súper fácil de elaborar, de caramelo, sí, de sabor caramelo delicioso. Pues miren, aquí tengo los ingredientes que son caramelo, azúcar, glas, bombón, colorante, agua, aceite vegetal en spray, la bolsa donde voy a poner mi fondant y, por supuesto, donde voy a estar trabajando, que ocupo este bowl o topper, como ustedes lo llamen, una espátula que es muy, muy indispensable. Entonces, vamos a trabajar. Verán qué fácil es elaborar este delicioso fondant. Bueno, lo primero que vamos a hacer, antes que nada, es derretir nuestro caramelo. Este caramelo es el que estoy utilizando. Lo voy a derretir en intervalos de 30 segundos en 30 segundos y lo voy a ir mezclando. Lo vuelvo a meter y es lo mismo. Bueno, en el microondas. Si no tienes microondas, puede ser también que lo pongas a baño maría. Es perfectamente igual. Bueno, entonces voy a utilizar lo que es un cuarto de taza de caramelo. Ahí está. Bueno, regresamos. Pues ahora sí, ya está completamente listo mi caramelo. Lo voy a dejar a un lado y voy a empezar a derretir lo que es el bombón. Miren nada más. De todas maneras, si se les llega a enfiar, ahorita les voy a decir cómo lo vamos a calentar otra vez y lo vamos a meter al bombón. Pues aquí tengo lo que es una bolsa de bombón de 10 onzas o 283 gramos. La marca es al gusto de cada quien. La vamos a abrir. Le voy a poner aceite vegetal a mi topper, a mi bol. Bastante para que no pegue. Y le voy a poner toda la bolsa de bombón. Ahora, a esto solo le voy a poner lo que es una cucharada sopera de agua. El bombón, el fondant, perdón, regular, a ese le pongo dos cucharadas. Les dejaré también el tutorial al final del fondant de chocolate que hago y también del fondant regular. Bueno, ahora lo voy a meter al microondas en intervalos de 30 segundos en 30 segundos. Más o menos se va a llevar como entre minuto y medio a dos minutos. Vamos y regresamos. Miren, lo van a tener que estar sacando y cada que lo estén calentando de 30 en 30 lo van a tener que estar mezclando. Miren, justo aquí está perfecto. Recuerden que solo le pusimos una cucharada de agua. Ahora, lo que vamos a hacer es le vamos a agregar el caramelo. Ahora sí. Y mezclamos. Miren el color que va tomando, qué bonito. Todo esto es manual. Lo pueden hacer en la máquina también, pero pues no sé, a mí me gusta más así. Para hacer el fondant manual. Ok. Se lo agregamos todo porque queremos un sabor delicioso en el fondant. Con este fondant recuerden pueden ustedes forrar sus pasteles cupcakes también. Y van a quedar aparte de bonitos, deliciosos. Bueno, ahorita ya lo que voy a hacer es, voy a limpiar aquí y voy a poner aceite vegetal en mi mesa de trabajo. Ahí está. Y vamos a agregar aquí en esta mesa, aproximadamente la mitad de la bolsa, posiblemente sea un poquito más porque tiene caramelo de lo regular. Ahora, esta bolsa es de dos libras, pero solo vamos a poner la mitad. Y ahora sí, vamos a poner nuestro fondant. Hay que quitar lo más que se pueda. Y pues ahora sí, viene lo bueno. Aquí le voy a agregar poquito colorante, solamente unas dos gotitas, eso para que agarre más color. Y listo. Miren, el color que estoy utilizando es como bronce, más o menos. Como doradito, miren, más bien. Ahí está. Bueno, ahora sí, voy a poner mano, en mis manos me voy a poner aceite vegetal en mi espátula también. Y voy a empezar a mezclar. Recuerden no meter las manos directamente, rápido, porque está muy caliente y se pueden quemar. Ayúdense de una espátula. Si ustedes ven que le falta poquito color, solo agréguenle otra gotita más. Y listo. Queremos lograr ese color de caramelo. Ahorita sí, ya puedo empezar a meter mis manos y amasar rápido, antes de que se endurezca lo que es el fondant. Si va agarrando firmeza, retiren lo que les sobra de azúcar glas y empiecen a mezclar. Ahora, recuerden que este, como lleva caramelo, rápido va a agarrar firmeza. Entonces, lo que pueden hacer ustedes, para que tenga un amasado perfecto. Lo meten a su bolsa, miren, aquí ya agarró, pero necesita todavía el buen amasado más tiempo, porque miren, está quebradizo. Y también el clima tiene mucho que ver cuando hace frío, rápido, rápido, se pone firme, así es de que lo voy a meter al microondas. Solo como unos 20 segundos. Miren, está súper manejable, miren, no crean que está duro, pero necesito amasarlo más. Hay que meterlo un poquito más al microondas, unos 20 segundos y regresamos. Cuidado porque está calientito, miren que manejable está. Le voy a poner un poco de azúcar y vuelvo a trabajar mi fondant. Miren, nada más. Miren, nada más. Le voy a agregar un poquito más de colorante, solo una gotita más. Con eso tiene. Y le sigo amasando. Y pues miren, aquí es como ya quedó. Nada más voy a limpiar aquí. Y listo. Recuerden también que no les quede completamente muy seco, porque si lo van a guardar ustedes, para cuando lo van a necesitar, le van a poner exceso de azúcar y les va a quedar bien partido, bien seco. Así es de que. Ahí está, miren nada más que bonito. El sabor, huele delicioso. Imagínense, el caramelo aquí. Miren, como les comenté, un buen amasado hace esto, miren. Súper, súper manejable, no está duro y eso que lleva el caramelo. Bueno, pues ahora sí vamos a ponerlo en nuestra bolsa. Recuerden que esto alcanza para forrar un pastel de 10 pulgadas. Tienen dos opciones. Ponerle, para que no se seque, aceite vegetal. O ponerle también azúcar glas. Eso para que no se les pegue aquí. Y no se seca tampoco. Así es de que, miren, ahí está. Para que no se me vaya a pegar en la bolsa, ahorita que enfríe. Y listo. Ahí está mi fondant con sabor a caramelo. Delicioso. Bueno, pues espero que haya sido de su agrado a ustedes. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias por estar en un video más conmigo. Nos vemos. Adiós.